¡Buenas y buenas a todos! Hoy venimos a traerles un torneo individual de parte del clan Fatal Pro el cual se jugará en Dead Square a la octava victoria sin granadas ida y vuelta. Para la comunidad de ambos jugadores se jugará sin Cache. Se prohibirá el uso de Vector, FAMAS, SCAR-L, Snipers Automáticos y Calibre G3 entre los cuales destacan SCAR-H, G3, FN-FAN, M14, M60, MG3 y HK-21E. Tampoco se permitirá el uso de escopetas. Se organizarán grupos de los cuales estarán integrados de 4 miembros. Se deberá jugar presos con cada uno y se gana por puntos. El ganador recibe 3 puntos. En caso de empate se le da 1 punto a cada jugador y en caso de perder no se le da ningún punto. Habrá un cupo para 64 personas. Las inscripciones serán dejando su comentario en el video o entrando al clan el cual está en la descripción. Y mandar un mensaje privado al líder o sublíder del clan dejando su unícdote 7 y su nombre de Raycan. Los premios serán al primer lugar 6.000 de cash, segundo lugar 3.000 de cash y tercer lugar 1.500 de cash. Dos premios serán al primer lugar 5.000 de cash y tercer lugar 6.000 de más. Y la secreta. PTa que smartphone gira la escopeta. De acuerdo con tu demanda no por Átikör dotar. Ag ensay uneerecht Strategic & Gracias por ver el video.